El Archivo Central es el órgano responsable de planificar, organizar, dirigir, normar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades archivísticas a nivel institucional, así como la administración, custodia y conservación de la documentación proveniente de los archivos de gestión de cada uno de los grupos de trabajo y oficinas productoras de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, aplicando los procesos, procedimientos e instructivos aprobados y publicados, acatando los tiempos de retención establecidos por las TND, nos encontramos sujetos al cumplimiento de la legislación archivística emanada por el Archivo General de la Nación. Con la finalidad de salvaguardar el acervo documental en custodia del Archivo Central de la USPEC, garantizando la protección y conservación de los archivos, se ha dispuesto un espacio esencial que se ajusta a las necesidades y permite el cumplimiento en cuanto a normatividad archivística se requiere. Este se encuentra ubicado en el edificio Elementos Torreagua.